Le trajeron serenata Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que he soñado Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Solo ayer no tenía nada que perder Y hoy te tuve que conocer, para saber que hay algo mejor Y mira bien, la noche y el amanecer, no tienen nada que esconder Y se parecen tanto a este amor, y el viento que sopla despacio Jamás el amor destruyó Y nadie nos va a separar, el cielo nos va a castigar Que por venir de diferentes puntos, no podamos estar juntos Y nadie nos va a separar, porque el cielo podría llorar Te juro que si este mundo nos deja, Dios no tendrá ninguna queja de este amor ¿Cómo, cómo, cómo, cómo supiste que iba a aceptar ser tu novia? Porque yo sé que usted me ama tanto, como yo la amo a usted ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!